Hola que tal amigos, sean bienvenidos a un nuevo video. En unos días, los amantes de los eventos celestiales tendremos la oportunidad de presenciar cuatro impresionantes fenómenos de luz y sombra mientras se alinea la Tierra, la Luna y el Sol. Curiosamente, en todo el sistema solar, la Tierra es el único planeta que puede gozar de estos impresionantes fenómenos astronómicos, pues en otros planetas no existe esta alineación con la Luna y el Sol. Dos eclipses solares y dos lunares adornarán nuestros cielos en abril de 2024 y podrán ser observados desde diferentes lugares del planeta. El primero de estos eventos fue el eclipse prenumbral de Luna, el pasado 25 de marzo de 2024. Desde el continente americano, se pudo observar cómo la Luna llena pasó por la sombra exterior de la Tierra. Este fenómeno es conocido como penumbra. Este fenómeno es conocido como penumbra. Por otro lado, el próximo 8 de abril de 2024, alrededor del mediodía, podremos disfrutar de un eclipse solar total, que será visible en algunas regiones de México, Estados Unidos y Canadá. A este eclipse se le ha denominado como el mayor eclipse de América, y es que este fenómeno volverá a aparecer hasta dentro de 100 años en el futuro. Su trayectoria comenzará en el Océano Pacífico Sur para luego dirigirse hacia el este. En el territorio mexicano, se espera que se pueda disfrutar en su plenitud en Coahuila, Durango y Sinaloa. Sin embargo, es importante recordar que aunque estos eventos astronómicos son espectaculares, también conllevan ciertos peligros y pueden causar algunos efectos en la tecnología. Antes que nada, nunca es seguro mirar directamente al Sol durante un eclipse, excepto en los breves momentos de totalidad. Pero en cualquier otro punto, siempre se debe observar al eclipse con un equipo de protección ocular adecuado. Esto para evitar daños en la vista. Además, los eclipses solares pueden causar interrupciones en la tecnología, especialmente en las comunicaciones satelitales y la energía solar, por lo que las empresas y organizaciones que dependen de estas tecnologías están preparadas para posibles inconvenientes durante estos eventos astronómicos. Así que ya lo sabes, mientras nos maravillamos con la belleza de los eclipses solares y lunares, también debemos tomar en cuenta los peligros asociados y estar preparados para cualquier intermitencia tecnológica. Como siempre, desde el planeta de los secretos, esperamos que disfrutes de este evento astronómico con las medidas de seguridad adecuadas. Y como siempre, nos gustaría conocer tu opinión. ¿Y tú? ¿Podrás ver en su totalidad este eclipse solar? Déjame tus comentarios aquí abajo. Muchas gracias por haber visto el video. Nos vemos muy pronto con mucho más contenido. Gracias por escucharme. Cuídense mucho. Les habló Prano Bravo.